Ya volvemos a inexplicable. Otro de los continentes extinguidos sería Lemuria, llamado así por los lemures. Científicos franceses defendían que si estos animales existían tanto en la India como al sur de África, es porque su origen estaba en el mismo sitio. Lemuria habría sido un continente gigantesco, anterior a la Atlántida, ubicado en el hemisferio sur, en el Océano Índico, que se extendía hasta las costas de Canadá. Algunas teorías se basan en que Lemuria y Mu fueran el mismo continente, aunque son más las que defienden lo contrario. Al contrario que los atlantes, los lemurianos no conocían la tecnología y dedicaban gran parte de su vida al cultivo de la espiritualidad. Vamos a conocer esta historia. Durante el siglo XIX los naturalistas se percataron de la curiosa distribución de estos animales en distintas partes del mundo, incluidas islas a las que no podría haber navegado o migrado con facilidad. Aquí es donde entra en escena Philip Lutley Sclatter, quien en un ensayo de 1864 titulado Los mamíferos de Madagascar, especuló la razón detrás de la distribución de los animales en el mundo, en específico de los lemures. Las anomalías de la fauna mamífera de Madagascar pueden ser mejor explicadas al suponer que antes de la existencia de África en su forma actual, un gran continente ocupó partes del Océano Atlántico e Índico, extendiéndose hacia lo que ahora es América al oeste y hacia India y las Islas del Este. Este continente se rompió en varias islas, de las cuales se han amalgamado con el presente continente de África y algunas con lo que ahora es Asia, y que en Madagascar y las Islas mascareñas ahora tenemos reliquias de este gran continente, por lo que el objetivo original de las estirps lemurum debo proponer el nombre de Lemuria. A esta teoría se suma la del biólogo Ernst Haeckel, quien en 1868 aventuró que esta misma zona entre Asia, África y el supuesto pedazo de tierra o continente sería la cuna de la humanidad, convirtiendo así a Lemuria no solo el continente de origen de los lémures, sino también permitió que el hombre emigrara hacia otras zonas del mundo. Fue esta teoría, la de la cuna de la humanidad, la que inspiró a Elena Provna Blavatskaya y a otros a seguir publicando que Lemuria, el continente perdido, podría ser el lugar de una de las siete razas de la humanidad, y de alguna forma sustentar lo que sería el gran sueño de cualquier geólogo, dar con un continente perdido en la profundidad del mar que podría develar secretos de desarrollo de nuestra historia y los movimientos migratorios de animales y humanos por igual. Incluso ha inspirado obras de ficción cuyas tramas giran en torno a continentes perdidos como la mítica Atlántida, un tanto más famoso, así como descubrimientos acuáticos que suelen asociarse automáticamente a estos continentes. No obstante, gracias al avance tecnológico y el conocimiento que tenemos, ahora sabemos que los continentes no pueden hundirse de la nada. En Scientific America, explica que el granito no se forma en tierra seca y tiene una densidad de masa menor, por lo que flotaría sobre los materiales del manto que son mucho más densos. La evidencia asociada a Lemuria y otras regiones perdidas del mundo corresponde a lo que es conocido como Gondwana, una de las primeras fracciones del supercontinente Pangea de hace 200 millones de años. Esta evidencia se encuentra debajo de la isla de la República de Mauricio, en el Mar Índico. Al tiempo que la teoría más aceptada para explicar la migración de los lémures es que estos viajaron sobre balsas de vegetación de forma accidental, aprovechando que por lo menos hace 60 millones de años, las placas continentales se encontraban en otras posiciones y las corrientes oceánicas fluían en direcciones distintas a las actuales. Sin duda, incluso ahora con el conocimiento que tenemos sobre los materiales de la tierra continental y la evolución de los mamíferos, resulta difícil no esperanzarse con una teoría tan increíble como la ley de Lemuria, y por eso no podemos culpar a los científicos del siglo XIX. Hay diferentes hipótesis que explican la desaparición del continente. Una, que como Mu y la Atlántida fuera devorado por el mar. Otra, y esta menos creíble, que los dioses, escandalizados por el comportamiento salvaje de los lemurianos, les aniquilaron para crear una raza más inteligente. La tercera insiste en que pese a que la Atlántida surgió unos siglos después que Lemuria, cuando ambas civilizaciones coincidieron en el tiempo, los atlantes exterminaron a los lemurianos. Pero hoy, la ciencia descubre un continente perdido. Vamos a ver esta información. Científicos brasileños y japoneses han encontrado rocas continentales en una montaña submarina del Atlántico Sur, lo que podrían ser los restos del llamado continente perdido. La expedición se ha realizado con el submarino japonés Shinkai, único en el mundo capaz de bajar a 6.500 metros de profundidad. El equipo ha encontrado formaciones de granito en la elevación del río Grande, a 1.500 kilómetros al sureste del río de Janeiro. Los geólogos creen que es un continente que se sumergió en el fondo del mar en la época en que Sudamérica se separó de África, pero hasta ahora siempre se creyó que esa montaña submarina era de origen volcánico. Cuando las muestras llegaron a borde de la nave, la primera reacción fue, ¿qué están haciendo estas piedras aquí? Hicimos estudios petrográficos, geoquímicos y geológicos del material. Y en ese momento nos pusimos de acuerdo en que los resultados del estudio eran un hallazgo y una sorpresa que no nos esperábamos. Además, la muestra estaba en la elevación del río Grande, que es un lugar con menos profundidad y con menos densidad gravimétrica que la corteza oceánica normal. A partir de ahí empezamos a pensar que se trataba de la corteza continental. El impresionante submarino, que apenas tiene espacio para tres personas, dos pilotos y un científico, está equipado con brazos mecánicos y cámaras de alta resolución. Esta expedición forma parte de una misión más amplia que se propone explorar este año los ámbitos más profundos del mundo, principalmente en el hemisferio sur. Tras su expedición por el Atlántico Sur, la embarcación japonesa se dirigirá al Mar Caribe y al Océano Pacífico en la región de Tonga. Si hablamos de continente perdido, el primero que a la gran mayoría le viene a la cabeza es Atlántida, el legendario continente desaparecido en el fondo del mar del que se hizo eco en sus escritos el filósofo griego Platón. Pero lo cierto es que en diferentes culturas han existido otros continentes perdidos, estando entre los más conocidos Mu. La verdad es que no se ponen de acuerdo la comunidad científica si existió o no Mu y Lemuria. Vamos a una pausa comercial y al regresar te platicaremos de otra civilización perdida que es Tule. Ya volvemos a Inexplicable.